bienvenidos hoy vamos a hablar de lo más destacado de las pasarelas de primavera 2024 de londres milán parís y nueva york también veremos algunas aplicaciones reales en asesoría de imagen para comenzar veamos la lista de elementos y de tendencias para primavera 2024 número 1 informalidad con un toque de elegancia vimos prendas a medida cómodas atemporales y con un toque elegante y refinado se destacaron las prendas de lana y algodón así también los tonos neutrales en cuanto a las formas vimos los pantalones de cintura alta vestidos entallados faldas midi rectas faldas de vuelo y grandes capuchas y abrigos número 2 transparencias se destacó el tul las muselinas nylon tejidos elásticos ajustados velos finos organza en chaquetas faldas vestidos y pantalones también vestidos de encaje que dieron un toque de glamour 3 drapeados y fruncidos vimos muchos estilos drapeados en vainas en vestidos en faldas y en tops 4 micro shorts los vimos en talle alto dorados estampados con rayas en terciopelo en encaje en seda y también en denim número 5 plástico y látex se presentaron también prendas e impermeables de plástico transparente y algunas propuestas en látex más arriesgadas 6 asimetrías hubo espacio también para propuestas asimétricas en vestidos chaquetas de smoking camisas faldas y tops 7 hombros anchos y hombreras vimos muchas vimos mucho de estos elementos con inspiraciones de los años 80 en chaquetas abrigos y conjuntos oversize también vimos tendencias con volumen en general 8 camisas blancas este básico sigue siendo fundamental todos los años y las temporadas las vimos tradicionales y más modernas con cuellos fruncidos mangas abullonadas también asimétricas y con encajes 9 flecos los vimos con un toque al final de algunas prendas también en vestidos chaquetas añadidos también en faldas 10 capas también looks divertidos y relajados con juxtaposiciones y capas tanto para climas fríos como para estilos alegres y diferentes 11 cardigans y tejidos de punto espectaculares estilos abiertos y muy cerrados femeninos y más experimentales y 12 vestidos rectos y cuadrados algunos estilos rememorando los 60 se veían modernos y a medida podemos decir que los colores de la temporada fueron los tonos neutros los tonos tonos tierra cálidos y el rosa y el rojo vibrante también se destacan ahora veamos algunas aplicaciones reales de asesoría de imagen tenemos por ejemplo este vestido de talle alto que pudiera funcionar muy bien para una corrección óptica en una cintura ancha también si quisiéramos dar vuelo o volumen en la parte posterior y en vientre prominente también vemos este estilo sastre que estiliza mucho la figura este tipo de cuellos en general nos ayuda a estilizar mucho todo tipo de cuellos en el caso de en el caso del accesorio nos podría funcionar muy bien para cuellos alargados en esta prenda vemos un tipo de escote balconet que nos ayudaría mucho para una corrección en un busto pequeño y también vemos este corte cuadrado que nos funcionaría bien si queremos hacer una corrección óptica en la cintura o el vientre estos cuellos de solapa amplios nos ayudaría mucho en una corrección óptica para hombros estrechos o caídos en general estiliza mucho la figura y el cuello también nos ayudaría en bustos prominentes en este look vemos un escote palabra de honor que nos ayudaría mucho en una corrección de una mujer de hombros anchos y brazos delgados este estilo de líneas ensanchadas a la altura de los hombros nos ayudaría también para equilibrar hombros estrechos o caídos y para mujeres altas aquí vemos un tipo de falda con volantes que nos ayudaría mucho cuando queremos hacer correcciones en la cadera de pronto tenemos una cadera estrecha entonces este tipo de volantes de vuelo nos ayudaría a corregir esas zonas en estos looks de capas o de prendas superpuestas sentaría muy bien sobre una mujer alta en esta prenda vemos este cinturón y o accesorio sobre la cadera haciendo énfasis en esa zona lo cual también nos ayudaría muchísimo sobre una cadera estrecha y también sobre una cintura alta y finalmente tenemos este cuello halter que nos ayuda a resaltar los hombros y funcionaría muy bien para hombros estrechos a continuación algunos de los desfiles consultados y muy recomendados y hasta aquí el tema de hoy si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información ahora contamos también con nuestro patrion donde estamos trabajando una serie de colorimetría con guías visuales de tipos de color tipos de ojos cabello y piel de las estaciones aire o invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano o agua stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza